y abrir, porque ocurren incidencias, lugares donde las valijas no llegan a tiempo, lugares dificultosos para llegar, donde no se comience a votar a las 7 de la mañana y tengan que prorrogarlo un poquito más. No pasa nada, se sigue votando, pero la punta tiene toda la potestad de aumentar el tiempo de votación. Escúchame Raquel, yo entiendo, yo entiendo de que ese atraso, porque en esta ocasión no estamos hablando que vamos a utilizar el voto automatizado, no vamos a utilizar el escane, sino que las boletas ya a esta altura de juego, están físicas, deben estar en todos los recintos. Ahí no va a haber problema para abrir, porque ahí no hay problema que si se va la luz hasta con una vela. No están en los recintos, Roberto, Roberto, no están en los recintos, se le ha entregado a los presidentes y secretarios, entonces ellos, el presidente la guarda en su casa, es su responsabilidad, y la lleva el domingo en la mañanita a las 6 en el horario de instalar los colegios electores. Lo que quiero haber dicho, Raquel, que en esta ocasión serían muy mínimos los casos de que, ah, no, que se empezó tarde, porque ahí no tenemos que esperar un sistema que suba, no tenemos que esperar internet, incluso no tenemos que esperar ni luz eléctrica, ni energía eléctrica, porque la gente puede ir votando, y la energía eléctrica sería algo ya secundario. Ahora bien... Sí, pero como tú sabes que hay campos que son dificultosos de llegar, por ejemplo, te cito un caso en Tenar, en Palo de la Jaiba, no sé si tú has ido. En Palo de la Jaiba, sí, yo he ido por ahí en Muñequito. Tú hay, nueve pasos a un río hay que darle, para llegar. Sí, sí. No, no, yo sé que hay... Hay lugares dificultosos que quizás no lleguen a tiempo a instalar, eso se da en todas las elecciones, normal, o sea, por la distancia el transporte se dañó, el vehículo en que iban, cualquier cosa puede ocurrir de esta, ojalá y no, y todo el mundo instale a las 6, pero lo que no lo podrán hacer, entonces ahí tendrían un pequeño retraso, que la junta con toda la... puede disponer aumento. Sí, pero... Lo ha hecho en otra ocasión aumentadora. Pero hasta ahora vamos a rogar a Dios de que nada pase y que se cumplan los horarios establecidos de ley. Yo estoy 100% de acuerdo con la junta, con el tema de que a las 5.30 el que no votó, que no votó. Porque usted tiene desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o sea, hay tiempo para usted irse hasta la capital si usted quería votar, a la jabón. Es más, da tiempo para usted coger un avión, como hay personas que han denunciado que no salieron en el padrón de Estados Unidos y que vienen aquí. Ya los aeropuertos están abiertos. Da tiempo, oye, para que una persona salga de Estados Unidos, de Nueva York, y llegue a República Dominicana y vote. Ayer escuché que había 300 vuelos programados para llegar a República Dominicana, o sea, que la cosa se activó rápido de una vez. Sí, no, no, no. Ya están, por ejemplo, el aeropuerto de Santiago, el aeropuerto de Punta Cana, el de Santo Domingo. Están ávidos, incluso están ya los vuelos regulares entrando y saliendo. O sea, que no hay ni excusa de que usted está en Nueva York, usted puede que es un vuelo el mismo domingo y llegar a tiempo a votar. Así que no me vengan con cuentos, de que acá no, para que el lunes no estén reportando y los chismosos no estén con el tema de que, ah, no, que yo estaba en fin y no me dejan votar. Desde el miércoles hicimos un programa especial y hoy lo hemos tomado. Tenemos que prepararnos, que va a ocurrir. ¿Perdón? Va a ocurrir, esa cantaleta va a ocurrir, tenemos que prepararnos. Sí, no, porque no quiero, para no dar el vuelo. La crónica de una muerte anunciada, la gente se va a quejar. Va a ser pataleta, va a ser de todo. No, no, Raquel, yo lo estoy diciendo porque no quiero el lunes o el mismo domingo escuchar gente. Ah, no, que yo estaba a las 5 y 30 y me cogí en la cédula y me la devolvieron y no me dejan votar. Esa gente son mala. Dice que no me dejan votar. Y no, que esto, no, 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 no. Pero no, mire, hasta es un favor que se le está haciendo al ciudadano. Tenemos llamaditas, Raquel. Dame un segundito. Buenas, aquí entremos en la línea, 809-725-0505. Buenas. Hello. Sí, a la orden, ¿quién nos habla? Hello. Hello. Sí, lo escuchamos. ¿Quién nos habla? Ramón. Ramón. Adelante, Ramón. Ramón, hola, Ramón. Yo quiero decirle que estoy con lo que dice la Junta. Excelente. Que no se vote más de las 5 y media. Excelente. Yo fui la pasada elección y voté en un minuto. Yo le quiero hacer una pregunta. Adelante. Si de las 3 boletas yo deposito una donde no va, ¿qué pasa con ese voto? Buenísima pregunta, Ramón. Gracias por hacer. Gracias, Ramón, por tu pregunta. Nada. Si usted por error entró la boleta presidencial en la urna de los senadores, la S, no pasa nada. A la hora del escrutinio, en el momento en que estén organizando y contando la cantidad de boletas que va a tener cada urna, pues ahí van a hacer el cruce, simplemente cambiarla y ponerla en la urna que va. Todo ese proceso se hace sin abrirla, sin desdoblarla. Primero verificar que tengan firma y sello, que es lo que le da la legalidad, y ver que sea la letra que corresponde a esa urna. Luego que se organizan, no pasa absolutamente nada. Si error puede ocurrir, hay gente por descuido, aunque el sustituto de secretario va a estar pendiente, mirando de que la gente introduzca dónde va. Pero si por error ocurre, no pasa nada. En el escrutinio se organiza y se colocan en la urna que va. Muchas gracias por la pregunta. Ojalá que, mira, me gustó, me gustó, me gustó esa llamada. Estoy de acuerdo y es verdad. El que no vote a las 5.30, que no vote. Porque usted se le está poniendo de las 7 de la mañana. Entonces hay gente que se quedan ahí y van a las 5 y van a para que el voto, en vez de 200, 300, yo no sé, porque yo nunca he visto lógica de comprar o vender un voto. Sí, sí, sí. Yo nunca le he visto la lógica de comprar y vender un voto. El flaco este que vende voto, yo no sé cómo que tú vendes eso. ¿Cuánto que tú lo vendes? ¿La cédula? Oye, 3 cédula tiene este delincuente. Roberto, si tú ponerle precio de voto, 300 pesos, que es lo que dan, 300, 500. ¿Cómo? Sí, una cosa así. ¿Y cómo ustedes saben qué es lo que cuesta un voto? Tu conciencia. Por eso, o sea, tú no lo debías vender por nada, pero tampoco de humillarte. O sea, no, esa práctica hay que acabarla indiscutiblemente, porque luego esa misma gente que lo vende son los que critican la corrupción de cualquier otra índole. Los que critican narcotráfico, critican la homosexualidad, critican a las mujeres que se explotan sexualmente, critican todo. Pero usted es peor, porque usted elige autoridades porque le pagan para cambiarle su conciencia. O sea, gente de doble moral, así no. Mira, pero yo realmente entiendo que la estructura social de quienes venden su voto... Veloz, dame un break, vamos a darle prioridad a las llamadas, porque hoy es viernes y la gente debe expresarse. ¿A quién entramos en línea? Buenas. Sí, buenas. Me llamo Marino Paulino, aquí en Centro de los Rieles. Adelante, hermano. Mire, en realidad hay que entender que la sociedad dominicana, a partir de febrero pasado, la forma de pensar políticamente del pueblo dominicano es diferente. Hay una nueva masa de votantes, ya esa masa de votantes que usted la motivaba con un pote romo, un pica pollo, una fundita, un poco de gas en un tanque. Ese tipo de votantes que se influenciaban con ese tipo de cosas ya en este país no existe. La gente está muy definida y la gente está con el cambio. La gente anhela el cambio, la gente vaya a votar con rabia en contra del sistema. Lleva la publicidad. ¿Entiendes? Entonces, precisamente, por marco que el Estado quiera hacer y decir cosas, inventar campaña sucia. La campaña sucia es reversible, señores. La gente victimiza el que lo atacan mucho con la campaña sucia. Al final ese voto se endurece y la gente va a haber decidido a votar. ¿Entiendes? De manera que es una campaña de propuestas y eso es lo que no ha entendido la gente que está promoviendo en el candidato del gobierno. Es una propuesta que el pueblo quiere y ellos no han venido con propuestas, ellos no han venido con campaña sucia. Sí, gracias, gracias. Y se fue medio coladito, su medio, pero imagínate, uno no puede filtrar todo. Todos los televidentes lo están haciendo, están aprovechando y tirando su pulgada. Vamos, Velos, termina con tu idea para irnos a la pausa. Antes del comentario que voy a hacer, responderle al señor que entiendo que las elecciones de febrero no se pudiesen poner de ejemplo porque en esas elecciones que fueron celebradas el 15 de marzo en una reformulación de las mismas tuvieron una abstención totalmente alta. Es decir, que esos jóvenes que fueron a protestar no fueron a votar la mayoría. Así que entiendo que el ejemplo no sería el más idóneo. Exactamente. El comentario que voy a hacer respecto a lo que dice Raquel, hay que ver la estructura social de quienes venden su voto, que en mayor proporción son personas de niveles económicos, socioeconómicos muy bajos, que no tienen interés por su país, que no tienen como que esa esa conciencia plenamente desarrollada. Ellos ni siquiera piensan en el problema de la corrupción. Seguro su mentalidad es total. Van a hacer lo mismo. Eso es lo que la mayoría de personas que venden su voto. Exactamente. Creo que la persona clase media, hay que clasificarlo así, no es por ninguna cuestión particular, son los más conscientes y no venden su voto, pero quienes sí lo hacen son la clase menos favorecida. Es una realidad que nos afecta a todos. Entiendo la razón por la cual no hace al ver y quizás estar un poquito desesperanzado. Por eso utilizan ese recurso de vender el voto. Bueno, vamos a recibir esta llamada para irnos a la pausa. Vamos a recibir esta llamada, Raquel. Buenas. Buenas tardes. Imposible. Buenas. Buenas tardes. Dele Sánchez Duarte, Angelina. Angelina, adelante. Oye, sinceramente, los candidatos cuando ganan, no importa de qué partido se hace, a veces se olvidan de la sociedad, de luchar verdaderamente por mejorar la situación o las obras o las cuestiones. Oye, vamos, sinceramente, vamos a proponer, ustedes ahí como Telenor, como base, sinceramente lo felicito. Vamos a formar un comité, vamos a darle seguimiento a quien sea que gane, de partido que sea, para exigirle, sinceramente, las obras y las cuestiones de que ellos suben al poder. Porque se olvidan la mayoría, no importa de qué partido sean, porque yo sinceramente lo tengo de testimonio. Muchísimas gracias y éxito. Excelente llamada. Una llamada con mucha propiedad. Y déjame decirle, con esto me voy a la pausa, tengo que irme a la pausa. No solamente el partido de gobierno compra votos, son todos los partidos. Ah, no, aquí no. Son ambos partidos. Es que todos están cortados por la misma tijera. Claro, oye, lo que ella acaba de proponer, de hecho, de hecho. Ni pequeño ni grande. Sí, de hecho, de hecho, este espacio hizo la primicia de hacer un debate, un debate con la propuesta de los candidatos a diputados, precisamente para eso, para que la gente conozca. Y si usted no lo vio, vaya a nuestra página de YouTube y ahí usted puede ver la propuesta, las preguntas que respondieron estos candidatos. Y eso le puede dar una idea, principalmente aquí en la provincia de Duarte, por qué candidato a diputado o diputada usted votar. Así que entra a YouTube y ahí están colgados todos. Hubo algunos que no aparecieron, Roberto. ¿Perdón? Que hubo algunos que no aparecieron nunca y siempre tenían una excusa. Los que no aparecieron, la gente sabe qué decisión tomar con ellos. Miren.